Música Pronóstico del tiempo para la mañana del martes Para el Caribe se esperan condiciones con lluvias en sectores de Sucre, Bolívar y Córdoba y tiempo seco para el resto del área Música Nuestras islas estiman condiciones con cielo cubierto y lluvias de variada intensidad en diferentes sectores de sus alrededores Para el litoral pacífico se estiman paisajes bien nublados con lluvias entre ligeras y moderadas en Chocó con lluvias de menor intensidad en el Cauca y en el Valle En la zona andina la mañana se observa con cielo entreparcial a mayormente nublado y predominio de tiempo seco con posibilidad de lluvias hacia zonas del macizo colombiano, Antioquia, Santanderes y Caldas Hacia los llanos orientales observamos condiciones semicubiertas con predominio de tiempo seco en amplios sectores de la región En el sur del territorio se espera abundante nubosidad con precipitaciones ligeras de variada intensidad en sectores de Amazonas y del Guainía con tiempo seco para el resto del área Nuestra capital presenta paisajes cubiertos con predominio de tiempo seco Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional Alerta roja por altos niveles en el río Magdalena, entre el Banco y Plato En el río Cauca, en su Cuenca Baja y Media En sectores de La Mojana, en Guarandá, Sucre, Mechía, Antioquia y Pinillos Bolívar Alerta roja por posibles incendios forestales localizados en las regiones Andina, de la Orinoquía y en el Caribe Y alerta naranja en el Caribe, la Orinoquía y la Amazonía Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción Síganos a través de nuestras redes sociales Gracias por ver el video